Música Héctor de Burgos Debe ser español y de la ciudad de Burgos Pero el pueblo de Burgos, no sé cómo se dice Pero bueno Eh El oponente juega primero Eso es lo malo que tiene Que estás pensando Pero va a estar bueno Es de Moler y bueno vamos a ver Que sale de acá Que sale Capaz le damos hasta las 10 en la noche No sé capaz estamos Una hora y media más Una hora y 40 más O dos horas y 40 más Pero vamos a ver si podemos jugar con todos Los Dani San está Con todos los mazos Ok Vamos a jugar con esta Dimi Artisan Vamos a conservar Vamos a bajar la derecha Vamos a poner la segunda Vamos a poner la tercera ¿Qué pasos van malo contra este? Los rapiditos, Mono Red, Grulaventuras El Lord Sword de Clérigos También, es bastante Romite, ya saben que Vamos a ganar una vida Igual acá tenemos un pequeño Remodel para hacer Vamos a jugar la Tierra Negra Siguiente Finalizamos Mi turno Vamos a jugar el tercer y ya me eché Espero que no contra el rey este, no olvide que bajó su Augurio el mar Augurio el mar Ok Descartamos una Vamos a desartar esta Roba dos cartas Ahora el tapajo de esta Pasó una moto recién si no se me cuenta Bueno, tiene tres para bajar No sé qué va a bajar Bueno Vamos a bajar Esta isla como Primer cosa importante Vamos a jugar la pesadilla de Spel También Ok Listo Ok Ok Achó Ok, achó Ok, achó Ok, achó Vamos a jugar esta Y vamos a jugar esta Creo que el partido lo tenemos perdido Vamos a jugar esta Vamos aguantando Como el campeón Ahí está Nos va a sopapear ahora Le exiliamos Ahí, muy bien Vamos a matarle a esa criatura Vamos a bajar este santuario Vamos a bajar este santuario Vamos a bajar este santuario Ok Ok Creo que ahora voy a hacer ciclo acá Vamos a jugar otro start Listo Ok 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 Vamos a bajar este santuario Vamos a bajar este santuario Vamos a hacer la pesadilla de Spell. Vamos a contrarrestar el hechizo objetivo. Vamos a darle esa a ir a lo grande. No puedo dar a ser menos 7 porque no tengo nada en el exiliado. Ok, no sé que esa pesadilla se va a llevar ahora cuando me vea la mano. Vamos a sacar el hechizo. Vamos a escribir ese friends water. Vamos a escribir esa criatura también. Le damos siguiente. Finalizamos turno. 19 cartas. Ok, 2 fichas. Ya seguramente va a bajar esa. Ok. Eran 2 tierras, menos mal. Porque si no ya... No, no hay una ciudad. Vamos a darle siguiente. Finalizamos. Ahí está. Adivinados. 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 vamos a pasar en serio? vamos a pasar así ok muy bien 11 cartas aquí en el celo, ya no tengo nada ahí me hace 1, 2, 3, 5 puntos vamos a ver si podemos matar a 1 o a un par vamos a hacer ciclo ok vamos a bajar otro Teferi vamos a descartar esta carta enviamos vamos a robar una carta muy bien ganamos 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 volvamos a empezar eh, alguien que me haga un array por favor necesito hablar con alguien vamos a reclamar, vamos a jugar vamos a seguir jugando con la Dini artisan volvamos a empezar ok, 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 me gusta, me gusta vamos a conservar esta la voy a guardar para un Plans Walker Dini, ok, ok, Dini vamos a jugar así, vamos a ganar una vía ok ok vamos a jugar a Teferi vamos a descargar esto, en total ya tengo las tierras que tengo para bajar todas estas cartas ok ok igual podría jugar esta ahora vamos a ver si esto es una tierra nos tocó la tierra nos tocó la tierra vamos a jugar así ah, tiene Blue Roots, ok, Blue Roots ok, Blue Roots vamos a matar esa arquitectura vamos a ver si esto es una tierra ahí ahí está ok ok ok, ok, ok vamos a jugar así vamos a jugar así finalizamos turno ahora podemos controlar esta Blue Roots a matar esto vamos a jugar así vamos a jugar así vamos a jugar así vamos a jugar así pum pum ahí está ahí está ahí está ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está me va a atacar seguro muy bien muy bien vamos a bajar este santuario siguiente finalizamos vamos a hacer ciclo acá vamos a hacer ciclo ok, ok ok vamos a hacer ciclo vamos a hacer ciclo acá vamos a descartar esta ok ok vamos a recogirla vamos a hacer ciclo acá levanta muy bien vamos a jugar a optar listo vamos a escribir esa criatura vamos a robar cartas vamos a jugar así ok cuantas cartas le quedan 14 bajalurrus 19 ok gracias gracias ok vamos a ver si se encuentra el estar o no realizamos la acción de estar de una carta que tiene en la mano ok vamos a descartar esta enviamos uno muy bien ok vamos a robar una carta vamos a ponerla abajo ahí estamos ¿cuánto le queda? 7K ok vamos a contratar el hechizo vamos a realizar la acción vamos a realizar la acción vamos a realizar la acción vamos a jugar así ganamos otra vez ganamos vamos a jugar la tercera y la vencida la última la última de tres vamos a hacer una mejor de tres en el anterior creo que ganamos 3 a 1 pero o 2 a 1 pero ahora vamos a hacer 3 partidos cada uno vamos a jugar ahí igual tenemos más mazo para probar tenemos un Azorius voladores mono green así que tenemos varios ok vamos a regresar a regresar a conservar ahí hay que ver leí esta carta y decía regresar vamos a ganar una vida empezamos así a lo loco ok ahora se lo mandamos a la mano se lo mandamos a la mano se lo mandamos a la mano ahí ok ok la lástima que no tiene bueno vamos a robar una carta yo creo que sea tierra no es tierra pero la puedo girar como tierra y ahora empieza el baile de los terceris ok voy a bajar algo más o no si baja algo bajo a pesar de que se defende si sigue con esta sola voy a bajar el tutelaje de feri y después si meto con la tierra voy a bajar el tutelaje de feri y después se va a bajar el tutelaje de feri agradecer agradecer vamos a aggraciar vamos a matar de esa ligatura ok ahora si vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a descargarnos bueno